¿Sabías que yo viví acá un tiempo? Sí, Cris me contó. ¿Te ayudo? Sí. Gracias. A ver, jala bien el cierre. Uno, dos, tres. Ahí está. Yo solo no habría podido. Gracias. Oye, ¿qué llevas aquí? Pues todo. No dejo nada aquí. ¿En cuánto llega tu taxi? Creo que en siete minutos todavía. ¿Quieres tomar algo? Bueno. Me gusta este lugar. No es las nuevas lomas ni es la casa lujo esta maldini, pero no me importa, ¿sabes? Yo solo quería estar aquí, en Perú. Bueno, pero... Al menos lo intentaste, ¿no? Sí. Estamos aquí para reírnos del destino y... ¿Cómo seguía? Vivir tan bien nuestra vida que... La muerte temblará al recibirnos. Gran frase. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo... Yo pienso que todo pasa por algo. Sí. ¿Y tú? Tú eres muy bueno en lo que haces. Así que... Tal vez en poco tiempo... No, no. Seguramente vas a conseguir un buen trabajo. ¿Sí? Y en unos años hasta tendrás tu propio restaurante. Sí. Soy buena. Soy muy buena. Hasta hace dos minutos no tenía nada de que sentirme orgullosa. Y llegas tú aquí, me dices dos cosas... Y haces que creanme otra vez. Bueno... Oye. Tanca. ¿Sí? Tranquila. Todo va a estar bien. Todo pasa. ¿Sí? Vas a tener tu restaurante. ¿Sí? Vas a tenerlo. ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso? No sé. Me salió. Perdón, perdón, perdón. Ya me voy. ¿Sí? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué haces? Estoy malo. Muy malo. ¿Qué hago? ¿Le cuento a Alicia? ¿O no le cuento? Porque yo no hice nada. Pero si no le digo, le estaría mintiendo y ella odia la mentira. Pero si le digo, respetame y termina. Si yo puse la boca así. Puse la boca así. Ya se enteró. Ya se enteró. ¿Llegaste a tu casa? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya llegó. Entonces me quedo tranquila. Te amo infinito, mi amor. Eres lo mejor que me pasó en la vida. ¿Qué le pongo? ¿Un corazón? Así no se da cuenta de que estoy nervioso. ¿Rojo? ¿Rojo? No, no, Jimmy. Ese es el color de la traición. Negro. Peor. Blanco. Sí, sí. Un corazón blanco. Ahí está. ¿Qué te pasa hoy, mascota? Porque estás todo nerviosito tú. Te veo nervioso. ¿Qué pasa? Mano. ¿Eh? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en el problemón en el que me encuentro? Aguanta, aguanta. ¿Cuál es el problemón? Acá yo no veo ningún problemón, hermano. ¿Tú correspondiste al beso? No. No, hermano. Y encima puse la boca así. ¿Entonces por qué te preocupas? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te das cuenta que me encuentro en una situación delicada, hermano? No, no, no. A ver, un ratito. Tú no le cuentes nada. No le digas nada. Tu flaco no tiene por qué enterarse. Nada más. No cuentes y punto. ¿Cómo no le voy a contar, hermano? Si fue con Laia, su peor enemigo. No le digas. Punto. A ver. A ver, ¿y si Laia se me adelanta y le dice por teléfono? Lo desmientes, pe. ¿Hubo testigos? No. ¿Hubo cámaras? No. Entonces, pero si no dices que es súper enemiga, ya pe, mejor. Va a pensar que está fastidiando, que es una mentira. Ya está. Bueno, yo se lo tengo que decir. Porque a la larga estas cosas te explotan en la cara. A mí me ha pasado varias veces. Hermano, hermanito, tu flaca es arrebatada. Y a las mujeres no les gusta que les digan que otra mujer ha besado ese enamorado. ¿Entiendes? Solamente se va a poner como un león enjaulado. Es todo. Ya está. No lo hagas. Escúchame, por favor. ¿Ya? Perrito flaco. ¿Entiendes? No, hermano. No. Yo se lo tengo que decir. Porque ese es mi deber como desinamorado. No, no. Hermano, por favor, no lo hagas. Escúchame. Escúchame la voz de la experiencia. Yo se lo voy a estar diciendo. Ya lo decidí, hermano. Mañana mismo se lo cuento. Eres necio. Luego, ¿verdad? Pobrecito. Tengo que decirle, hermano. Le está botando toda la salida. No, 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 no. Buen día, familia. Dale. ¿Por qué me miran así? Hoy. ¡Era una conversación entre hermanos! Lo siento, lo siento, manito, pero... A ver si a ellos les haces café. Bueno, yo ya no voy a poder desayunar. Te voy a contarle una vez. Toma asiento. ¿Cómo que toma asiento? Si todos ustedes son unos chismosos. Ahorita le va a llegar el chisme y me friego. Si te refieres a mí, yo soy una tumba, como siempre. ¿Hasta Félix sabe? ¿Hasta Félix lo sabe? La pregunta más bien es, ¿quién no lo sabe? El Junior. Bueno, pero porque se fue con su papá, no. Hermano, tranquilo. Nadie te va a dilatar. Pero todos sabemos que esas cosas son secretos. Pero eso no se dice. Perdón, perdón que no se dice. Por supuesto que se lo vas a decir, hijo. Esa niña confía en ti. Y el amor no crece si no hay confianza. Está bien, Charito. Pero ojos que no ven, corazón que no se hagan. Sí, sí, sí. Además, un beso no es una infidelidad. ¿Cómo que no? Por supuesto que es una infidelidad. Por favor. Eso no se puede considerar beso. Mira, para que sea beso, tiene que haber lenguado. Ay, por favor. A ver, ¿acaso ustedes van por el mundo saludando a las mujeres con un piquito en la boca? Ah, bueno, sería el paraíso, ¿no? Siempre cuando estén buenas. No te cansas. No, Charito, no. Oye, primo, primo. Yo creo que tú tienes que estar sincero. Que hables con la señorita Lesslie y le cuentes toda la verdad. Antes de que se entere por otro lado. Yuli, comete tu paña. Tú eres muy chido. No te metas en... O sea, oye, Jimmy, si estimas en algo tu vida, ¿cómo le vas a contar? Estás loco, ti. El único que puede aconsejar al Jaimito soy yo. A ver. Porque llevé 35 años de matrimonio con mi panomita. Bueno, es verdad. Y el secreto es... ¡Un buen estómago! ¿Qué pasa con mi hija? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, verdad. Estaba bien matada también. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decirme una cosa así? Y yo no voy a decir ya nada más. Por favor, no se dan cuenta que lo están confundiendo más. Solo hay una manera de solucionar esto. Someterlo a votación. Ahí está. ¿Ah? Gracias. ¿Qué? ¿Está bien? Gracias. ¿Cómo voy a poner esto a votación sin mi vida? Ya, a ver, calmémonos un poco. Por favor. Eh, así es, sobrino. Nosotros ya tropezamos con esa piedra. Varias veces. Manito, manito. No puedes someter a votación a esto. Yo ya te dije cuál es la solución y ya está. Joel, basta de esos comentarios absurdos. A ver, a ver, un momentito. Los que estén a favor de que mi sobrino no le cuente a su flaca que la pañalita se lo chapó, que levante la mano. Yo no me chapaba a nadie. Yo no entiendo cómo pueden avalar que le mienta. Pero, Charito, ¿tú lo quieres vivo o muerto? Porque la lección de armas tomara, no se ha tracomidamientos. Pero si yo no he hecho nada, tío. Dejaste que te beses. Eso es suficiente. Ya, ya, ya. Ahora, ahora, lo que están tan de acuerdo con que el amor se basa todo en confianza y todo eso. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo. Ah, pero un momento. El tío Koki no ha levantado la mano en ninguna de las dos opciones. A ver, Koki. A ver, a ver. Yo voto porque sí le cuente. No, obviamente le tiene que decir la verdad. Su amor. Claro, claro. Imagínate que se entere por otra vuelta. ¿Cómo qué, Darío? Si se entera. Bueno, y no se va a enterar porque nadie se lo va a contar. Ay, claro. En todo caso, Jimmy, mira. Si se entera, lo niega, ¿eh? Lo niega como Pedro a Jesús. Lo niega. Claro. Claro que lo niega. Está perfecto, está perfecto. Sí, que todo es cierto. Sí, que todo es cierto. Mira, mira. Pavela, Pavela. No, no, no. ¡Pavela! Ya, gracias. Hasta el final. Gracias. Gracias por todo su apoyo. No lo pedí, pero me lo dieron. Yo voy a hacer esto. Se lo voy a contar, Alesia, porque no quiero quebrantar la confianza que existe entre nosotros. Muy bien dicho, hijo mío. Muy bien. Bien, apoyamos. Ya fuiste, ya. Ya fuiste. Vamos a ver. Jimmy, volviendo al tema de decirle o no la verdad, Alesia... ¿Qué pasa? Mira, yo prefiero no apoyar nada que tenga que ver con la mentira delante de tu mamá por los problemas que hemos tenido en el pasado. Entonces, ¿tú prefieres que no le diga? ¡Totalmente! Por el amor de Dios, ni se te ocurra contarle a Alesia lo del beso. ¿Por qué no? Porque se va a hacer ideas en su cabeza. Te va a decir por qué estuviste a solas con ella en su casa, por qué no pudiste esquivar el beso, etcétera, etcétera. Las mujeres tienen una capacidad increíble para crearse situaciones que no existen. Es mejor así. De verdad, hazme caso. No. Yo sé lo que tengo que hacer. Me contó que Alesia se regresó a España. ¿A España? Ah, mira, mira. Yo no sabía. No, que claro. ¿Cómo iba a saber si yo no la veo desde ayer en la tarde? Sí, claro. Me da un poco de pena, dentro de todo. Bueno, al menos Cris está bien. Hasta fácil le voy a hacer el bajo con alguna de mis amigas. Ah, mira. Aunque todas están amarradas. Hasta Cata, ¿puedes creerlo? ¿Sí? Sí. Bueno. Amor, quiero contarte algo. Sí, dime. Dime. Lo que pasa es que ayer, cuando estabas cerrando el restaurante... Les traje quesito. Está el quesito más chiquito que tanto le gusta, señorita Alesia. Gracias, Yuli. Qué linda. Primo, cambio de opinión. Es mejor que no le digas. Pero... En mi caso, en mi caso... Este está buenazo, Yuli. ¿Lo quieres probar? Bueno. ¿Qué tal? Rico, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?